Las reservas para pasar fin de año en los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe vienen muy flojas, solo alcanzan entre el 20 y el 30% y si bien esperan que repunten, no creen que alcancen las del año pasado. Por ahora las reservas vienen bajas, están entre un 20 y un 30%. Calculamos que para más llegado el fin de semana, más llegado el domingo, vamos a estar en valores un poco mejores. Entonces, con respecto a las ventas, con respecto al año pasado, andamos en un 30% más abajo, es producto un poco de lo que se está viendo en el país, creo que a todo le está pasando mismo, el comercio también se está viendo con los mismos números y bueno, veremos cómo viene el fin de semana para el año nuevo. Durante la Navidad, ¿qué sucedió específicamente? Y Navidad fue flojo, flojo. Con respecto al año pasado anduvimos en eso, lo que te decía, los valores son un 30% más abajo. Esperamos que ahora, para año nuevo, la gente salga un poquito más. Uno entiende que por ahí se junta mucho más en familia en Navidad y año nuevo sale un poquito más con amigos y tiene esa ventaja de poder ir a un lugar a comer y que lo atiendan y no tener que estar atendiendo a la gente en la casa y después tener que limpiar y todo eso. Bueno, siempre se trabajó un poquito mejor que en la Navidad. ¿Son muchos los locales gastronómicos que van a abrir aquí en Santa Fe durante fin de año? Sí, los restaurantes prácticamente casi todos, creo que en un 80% abren con un menú que presenta una entrada, un plato principal, un postre, algunos lo tienen con bebidas. Bares, entiendo que algunos van a abrir también. Y bueno, esperemos que estemos mucho más concurrentes de lo que fue la Navidad. ¿Hay un precio promedio de los menús que se van a ofrecer justamente para el 31? Según el reglamento que tengo, andan entre los 15 y los 25 mil pesos, depende si llevan bebidas o no llevan bebidas, si tienen espectáculo o no tienen espectáculo, pero esos son más o menos los valores. Sobre lo sucedido en todo el 2023, desde la Asociación Hotelera Gastronómica aseguran que fue un año difícil y muy complicado. Si bien se veía mucha gente los viernes y sábados, durante el resto de la semana pasaron muy pocos comensales. El año anterior creo que fue un poco mejor para la gastronomía. Ya este año estábamos notando una recesión en la gastronomía bastante importante. El tema de la inflación nos afecta mucho porque siempre los gastronómicos somos los que vamos rezagados con los precios porque nos suben las materias primas y es muy difícil trasladarlo al cubierto o al cliente. Entonces siempre vamos atrás porque no queremos ver nuestros restaurantes o nuestros bares vacíos. Lamentablemente siempre llegamos tarde con los precios. Pero bueno, tratamos de adaptarnos, tratamos de que nuestros lugares estén llenos, que haya movimiento, que trabajen. Y esperamos que todo se acomode este año que viene. Entendemos que hay una recesión importante en el país, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para acomodar este país. Y sabemos que van a ser 6 o 7 o 8 meses muy duros que vamos a tener que afrontarlos. Frente a tanta inflación debe ser bastante engorroso tener que actualizar las cartas todo el tiempo. Tal vez lo que la tienen digital no tanto, pero física debe ser complicado. Sí, es muy complicado. Aparte, como te decía, es muy complicado trasladarlo al cubierto que uno tiene todos los días. Entendemos que siempre la gastronomía es como si fuera un ocio, esparcimiento, disfrutar con amigos. Siempre cuando uno ajusta sus gastos deja un poco de lado eso. Entonces, si nosotros trasladamos ese precio que nos pasa al mercado, o sea, los proveedores, las materias primas, lo pasamos al cliente, es muy difícil de que podamos tener bares o restaurantes llenos. Entonces, siempre tratamos de hacer el esfuerzo, nos bancamos los primeros meses y siempre vamos un poquito más atrás. A pesar de los bolsillos flacos, pasábamos durante los fines de semana por los locales gastronómicos y estaban prácticamente llenos. ¿Por qué se debe esto? ¿La gente se da el gustito con los pocos pesos que tiene? Bueno, eso pasó este año bastante, pero como entendamos que también eso pasa mucho en Santa Fe, viernes y sábado el resto de la semana no es esa realidad. Y uno tiene que tener el restaurante o el bar abierto todos los días. Y por ahí nos pasa eso, que se aglutina toda la gente un viernes y un sábado y por ahí el resto de la semana son ventas flojas.